A los padres de niños pequeños, lea con ellos con frecuencia y desde temprana edad. Los primeros años son críticos para desarrollar y fomentar un amor por la lectura. Nunca es demasiado temprano para empezar a leerle a sus hijos. Los siguientes consejos ofrecen algunas maneras divertidas que pueden ayudar a sus hijos en convertirse en lectores felices y seguros de sí mismos. Intente utilizar un consejo nuevo cada semana y vea cuál le funciona mejor a su hijo. ¿Lean juntos todos los días? Póngale nombres a todo. Dígales cuánto disfruta leer. Lea con una voz amena. Sepa cuándo parar. Sea interactivo. Lea una y otra vez. También hable sobre la escritura. Y señale cosas escritas a su alrededor. Vea los siguientes videos con cada consejo para más detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!